Lo haces sin saber por qué Tú lo pides, tú lo pides, tú lo pides Y tú lo pides, tú lo pides, tú lo pides Y tú lo pides, tú lo pides Y tú lo pides Y tú lo pides, tú lo pides Y tú lo pides, tú lo pides Y tú lo pides, tú lo pides No pasa nada a los caras Y esa es la similidad Si veo a cualquier manzalas ven Suya misma churia Pero yo ya lo juro si eres ¡Ale, vuelvo! ¡Ale, vuelvo! ¡Ale, vuelvo! La pasan a buscar ¡Ale, vuelvo! Y esa es la similidad ¡Ale, vuelvo! Si no a cualquier mercedo ¡Ale, vuelvo! La brindad de la pureza Y el ritmo es la similidad ¡Ale, vuelvo! La pasan a buscar ¡Ale, vuelvo! Y esa es la similidad ¡Ale, vuelvo! 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 Muchas gracias.